¿El nombre? Arlene Esther Martínez. ¿De qué edad? Un año y dos meses. ¿Cómo se ahoga esta menor, esta bebé? Como te explico ahorita, la mamá la estaba bañando. Entonces cuando la bañó, la llevó a la habitación, le puse un pamper, pero en el cubo echó el traje de bañito que la niña tenía. Y cuando la niña se aprió al piso, parece que fue a jugar con el traje de bañito y se fue a descabezar el piso. ¿Esto pasó dónde? Sí. ¿Y cuando usted te llama, qué te dicen? No, yo estaba en la casa. Ah, pues estaba en el lugar. Sí, lo que pasa es que yo estaba en la otra habitación. Las niñas estaban ahí, tú sabes, las estaban atendiendo porque fue en horario de comida, como quien dice, estaban terminando de comer prácticamente. Y cada quien se puso a reposar y la niña la bañaron y la llevaron a la habitación. ¿Llamaron al 911? Yo estaba llamándolo, pero en el instante con la desesperación y la cosa, lo que hicimos es que la montamos en un motor y la llevamos a la habitación de niña. Esto pasó a Rafael, ¿no? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.